Hola gente, la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder traer esto ya al canal, la verdad que se ha hecho de rogar, pero bueno, ya lo tenemos en casa desde Estados Unidos y es el primer producto de merchandising que ha sacado Skydance Animation, es conmemorativo del lanzamiento de nuestro primer corto de animación, Blas, de Yu Mateo, no he dicho que yo trabajo en Skydance Animation, pero bueno, tenía muchísimas ganas de enseñaros esto porque la verdad que es un homenaje, un homenaje a este primer trabajo que ha lanzado la compañía, y bueno, vamos a ver que tal está, ¿no? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a ToLibiosHow. Y bueno, la verdad que sí que es algo muy extraño porque voy a sacar algo que la mayoría de la gente no va a conocer, porque ya os digo, es un producto conmemorativo del lanzamiento de nuestro primer corto de animación de Skydance Animation. Es que para quien no conozca Skydance Animation, es ahora mismo la empresa de animación que forma parte del grupo Skydance y cuya cabeza más visible de Skydance Animation es John Lasseter, para quien no conozca John Lasseter, pues bueno, ya sabéis que fue fundador de Pixar, Toy Story, Cars, cosas de estas, ¿os suenan? Bueno, pues ahora están en Skydance Animation, tenemos la suerte de contar con John en nuestra empresa, y bueno, esto es conmemorativo de este primer corto, es algo que no ha salido para el público general, podríamos optar a ello los empleados de la compañía, siendo figuritas, como no, como no, voy a coger yo este set de figuras, y bueno, la verdad que lo traje el otro día en la moto, fijaos que cacho de caja, a ver, esta pedazo de caja que traje el otro día como buenamente pude en la moto, tenía otra caja más, la quité un poco así la encajé como pude en la moto, y bueno, pudimos llegar a Sanos y salvo los dos, y hoy voy a abrirla para que veamos un poquito como es este set de figuras. Bueno, pues ya estáis viendo aquí esta pedazo de caja, bueno, ahí plans, 17 piezas, edición limitada, creo que es una edición limitada a 2.000 y poca, 2.400 piezas me parece, bueno, contaros un poquito que estas figuras, que son conmemorativas de lanzamiento de Blas, es un corto bastante emotivo, es sobre todo tratar de cómo sobreponerse a las tragedias familiares, con el apoyo de tu familia, a tus amigos, y cómo seguir hacia adelante, mirar al futuro, yo no me quiero poner mucho más sentimental, porque la verdad que lo que trata el canal es de enseñar figuras, os quería enseñar este corte, estas figuritas, porque ya os digo, son conmemorativas del primer producto de animación que ha sacado de la empresa, técnicamente el corte está muy bien, intentaré buscar alguna imagen y tal, para ponerla por aquí, que no sé si hay imágenes en YouTube, obviamente me saltarán todos los copyrights y tal, pero bueno, voy a ver si consigo algo para, al menos para que veáis un poquito de qué va el corto. Bueno, voy a quitar aquí el plastic curry de la caja. Bueno, ya sabéis que yo no suelo decir nada de las cajas, la verdad es que esta tiene el estuche, es un estuche bastante de lujo, fijaos, ahí pone Apple TV, Skydance Animation, aquí pone Limited Edition Fluidins, ya veis que es súper elegante la caja, Skydance Apple TV, pues Skydance Apple TV, este estuche es de estos que son como imantados, entonces, lo abres, es un pasote, la verdad que es una pasada la caja, voy a poner mirando para allá, entonces, es un estuche de estos que son imantados, aquí vais a ver, indicaré todo feo, tenéis suerte, y entonces abre por aquí, y aquí ya veis que está súper bien presentado, sale una tarjetita de Flash, vamos a ver qué pone por aquí, no sé cómo enseñar esto porque es súper grande el set, pero bueno, lo primero que notamos es esta tarjeta, Joe Di Matteo, escritor y director, Heather Smith-Fenjanú, productor, John Lasseter es productor ejecutivo, y Albert Chan, que es el creador que ha hecho lo posible estas figuras, los lobos de Skydance y Apple TV, y además cuenta Skydance Animation First Films and Original Herfield's Tale of Healing Hope and Love, básicamente que la primera película de animación de Skydance es un original y emotivo cuento de sanación, esperanza y amor, aquí viene Skydance, ya os digo, es un corto bastante emotivo, vamos a guardar esto aquí, ¿dónde va? vamos a dejar esto por aquí, vamos a dejar esto por aquí, la mano es un poco pegada, es que es un poco grande el set, pero bueno, ya veis, tiene así la esponjilla, lo que digo yo siempre es que no pongáis corcho de punantes, y que no pongáis estas espumillas, que es la bondadironda para poner las figuras de calidad, uy, qué cosa más bonita, bueno, y aquí vienen las figuras, voy a ponerlas, ahí están todas las figuras, el set de figuras, ahora os las iré enseñando, claro, es que son una pasada, son una pasada de figuritas, no sé dónde ponen esto para no cargarme la caja, la verdad que son chulísimas, son chulísimas, bueno, vamos a ver, pues no sé qué enseñar los primeros, bueno, bien sea primero, lo primero que sale en el corto, que es esta nave, todos estos modelos que estáis viendo, todas las figuras que os voy a enseñar, están basados en los modelos 3D, que se hicieron durante la película, esta es la nave, esta nave junto con la otra nave, por cierto, forman el logo de Skydance Animation, y bueno, aquí tenemos una nave, muy bonito, me encanta, me encanta, aquí tenemos al personaje, cuando llega al planeta, está brutalísimo, fijaos, cosa más chula, es que si veis el corto, es que es realmente increíble, es espectacular, bueno, evidentemente es una cosa de un 3D, y esto está plasmado en el 3D, perfecto, pero perfecto, guau, muy bonito, a ver que están, están chulísimas las figuras, están chulísimas, a ver, ¿tienes quieto? a lo mejor no se tiene quieto, uy, ah, es que tienen peana, vale, 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 estas figuras llevan una peana, pero qué cosa más chula, pero qué cosa más chula, la verdad es que, es una pasada, la verdad es que a mí, yo la verdad es que estoy encantado, estoy encantado, la verdad es que, además de poder trabajar en esto, que saquen productos y figuritas de las cosas que haces, me parece una pasada, bueno, la verdad es que no quiero ser muy respetuoso, y prefiero tratar las figuritas como si fueran figuritas, como si yo estuviera viendo una de las figuras que saco normalmente, de los personajes que vemos normalmente, ahí estamos, porque no quiero contar que este señor o este personaje es el director, y el resto de los personajes son su familia, lo son, pero es que prefiero tratarlos como si fueran figuras para poder apreciarlos, para poder apreciarlos mejor, bueno, luego viene la otra nave, aquí está la otra nave, vale, este personajito viene, esto quítate de aquí, este personajito viene de esta nave, y aquí tengo otra nave, muy sencilla, la verdad que el control es sencillo, lo está muy bien técnicamente, obviamente, esta es la otra nave, otra nave que vendría, yo no lo voy a dejar aquí, no sé si va aquí, yo la pongo aquí de momento, vale, y en esta segunda nave, pues viene este personaje, el meridiano, y está, fijaos, es que cosa más bonita de figuras, obviamente, es estilo anime, estilo manga, estilo chibi, la verdad es que está muy bonito, muy chulo, me encanta, parece glorísimo, fijaos, está muy de los personajes, estos son los dos personajes principales, la siguiente figurita es, el astronauta, sin, sin el traje, con una pieza de fruta, es un mango, que es, protagonista en el corto, es que la verdad es que está muy bien, fijaos la cara, es que están muy bien hechas, las figuras muy bien hechas, la verdad es que si veis el corto, aquí están, está increíble, la verdad es que, ya os digo, mola un montón, que hagas una movida en 3D, y poder verla plasmada en figura, pues la verdad es que, la verdad es que, es que hagan esto, está un poco brutal, y bueno, luego tenemos a las dos crías, a las dos niñas, pequeñas, sus dos hijas, aquí tenemos una, muy simpática, la verdad es que está genial, la verdad es que, está muy bonita, también está genial, aquí tenemos a la otra, es que están súper bonitas, la verdad es que están súper bonitas, estas figuritas, ya sé que son personajes, que no vais a conocer ninguno, pero digo, son de este corto, pero como figuritas, fijaos, es que están muy, muy bonitas, chulísimas, muy bonitas, muy bonito, vamos aquí, al perrito, perrito de indígena, con la familia, por último, pues tenemos, otra pieza, de otra nave, vamos a ver aquí, esta, a ver si no me lo voy a cargar, vamos a ver aquí, es que está tan bien puesto, vale, y ya por último, tenemos la casita, que forman el cohete, y la otra nave, pues juntos, forman esta nave, o esta casita, es muy sencilla, pero la verdad es que, están muy bonitas las figuras, a mí la verdad es que me encantan, me encantan doblemente, obviamente, muy sencillas, pero es que me encantan, me encantan, no sé si no, pero les voy a cargar por aquí, vamos a ver, 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 Y bueno, ya sé que es un unboxing un poco raro Porque son personajes que no se conocen Y que no conocen a nadie Solo conocemos nosotros O la gente que ha visto el corto Pero bueno, yo quería enseñaroslas Porque la verdad que las figuras como figuritas Están muy chulas, están muy simpáticas Son muy sencillas, pero muy simpáticas Y bueno, pues quería compartir Es el trabajo de varios meses Pues al final Se han querido plasmar O homenajear la realización de este primer corto De Joe Mateo En estas figuras Ya veis Está muy bien, está genial Está muy bien Y nada más por mi parte Espero que de las próximas películas Sigan sacando Merchandising ¿Quién sabe? A lo mejor algún Funko No lo sé, puede que sí, puede que no Ya lo sabremos, ya lo veremos en el futuro Porque van a salir cosas muy, 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 muy chulas Chulísimas Lo digo yo porque las estoy viendo Y nada más por mi parte Ya os digo, si os gusta el vídeo Si os gustan las figuras Dejadme en los comentarios Estad atentos a todo lo que saque Skydance Animation Y Skydance en general Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing En un próximo locura Hasta luego Chao Adiós Chulísimas